Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 54 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher, ella termina de organizar su ropa en el armario, después de que Yaman arreglara la tabla que se había caído, Seher le agradece y Yaman nota que ella tiene una cortada que aún está sanando en la parte de atrás de su cuello, Yaman toma un poco de algodón con medicina y le pide que retire su cabello para poder limpiar la herida, Seher nerviosa dice que está bien y le agradece después de hacerlo, ella va a la habitación de Yusuf y se pregunta qué es lo que debería hacer con el tío de Yusuf, el pequeño despierta y le dice a Seher que tiene un poco de hambre, Seher le dice que sería mejor si comen algo allí mismo en su habitación, sin embargo cuando le pregunta a Jenger, este le dice que Neslihan y Adalet deben irse a una celebración familiar y solo está él, Seher dice que entonces ella se encargará y le agradece, ella toma la mano de Yusuf y baja rápidamente las escaleras intentando evitar cualquier encuentro o contacto con Yaman, ellos llegan a la cocina y de repente Yaman entra, Seher le pregunta si quiere que le envíe un café a su oficina, pero Yaman responde que no, tomarán el desayuno los tres juntos, Seher no sabe qué hacer, nos vamos a casa de Ali, Kiraz regresa muy triste del trabajo y la sultana le pregunta qué sucede, ella responde que fue un mal día, a los clientes no les gustó su comida y cree que pronto estará desempleada nuevamente, no entiende qué le pasa ya que se siente como si hubiera olvidado todo lo que sabe, la sultana le dice que lo único que nunca debe hacer es rendirse, conoce a un buen cocinero así que lo contactarán y saldrá de ese problema, en la mansión Yusuf, Yaman y Seher están desayunando, Seher le pide a su sobrino que coma lo más rápido que pueda y Yusuf le pide que espere, mientras Yaman solo la observa detenidamente, al terminar Seher se pone de pie y dice que será mejor que regresen ya a la habitación, Yusuf responde que se le antojan galletas de limón y le pide que por favor las prepare, Seher debe aceptar y las prepara rápidamente, Yaman recibe una llamada de Nedim quien le dice que debe ir a la oficina para una reunión, Seher piensa que por fin estará sin él, pero Yaman ordena que aplace la reunión para la próxima semana, Yusuf se pone feliz al escucharlo, Seher no soporta que Yaman se le acerque pues siente que su corazón dejará su pecho, ella le pide a Jenher que vigile las galletas en el horno que estarán listas en 10 minutos y le pide a su sobrino que suban ya, Yaman se da cuenta de la prisa de Seher y aunque se siente triste permite que suban. Por otro lado vemos a unos hombres de los camgos abriendo un contenedor y sacando personas de allí, luego estas personas son obligadas a subir a un contenedor perteneciente a la empresa de Yaman y los encierran ordenándoles que no hagan ningún ruido o los quemaran vivos, otro hombre cierra la puerta con candado y llaman al jefe para decirle que la misión está completa y ya puede levantar la denuncia, Yaman está sentado en una de las mesas del gran balcón de la mansión, Jenher le lleva su teléfono y Yaman le pide que tome asiento ya que hace mucho tiempo no hablan juntos, Jenher le pregunta si vio lo feliz que estaba su hermano si ya hoy, Jenher responde que eso se debe a que ama mucho a Iqbal, la felicidad de la gente siempre está en su otra mitad la cual buscan a lo largo de sus vidas, todos incluso él también, Yaman responde que eso es algo muy difícil para él, Jenher le dice que Yaman Kirimli lo supera todo incluso a lo más imposible y difícil, Yaman se queda pensando en estas palabras, en la noche Seher está en su habitación, tanto es su deseo de no encontrarse con Yaman que ha aguantado hambre todo el día, ella comienza a sentirse incluso un poco mareada, Seher se acerca al balcón de su habitación y toca su cuello sin querer dejar caer su collar y sabe que debe ir a buscarlo, ella baja las escaleras cuidadosamente para no hacer ruido y busca su collar, sin embargo siente otro mareo aún más fuerte y está a punto de caer, vemos que Yaman la toma en sus brazos y le dice que ahora comerá sin objeción alguna, él también le da el collar que encuentra en una esquina, nos vamos con Ali, después de recibir una denuncia sobre tráfico de personas, ellos van al lugar indicado y encuentran un contenedor de la empresa de Yaman, al cortar la cadena con la que está cerrada la puerta, se dan cuenta de que hay varias personas adentro, Firat no lo puede creer porque confiaba en Yaman, pero Ali le dice que sabía que ese hombre tenía trabajos sucios, mientras Yaman y Seher están cenando, Jenger les dice que llevará a Yusuf a dormir, Yaman nota de nuevo temor en el rostro de Seher y comienza a hablarle sobre el miedo, cómo a lo largo de la vida se debe enfrentar en sus diferentes facetas y cómo hace que la gente cambie, luego Yaman la mira fijamente y le pregunta si acaso le tiene miedo, Seher lo mira muy sorprendida y responde que no le teme, Yaman dice que ambos han pasado por muchas cosas juntos, ambos recuerdan todos los momentos difíciles que han pasado, cuando Yaman encerró a Seher en el sótano, cuando casi la mata con una flecha, cuando ella recibió una bala por él y cuando Yaman la rescató de ser enterrada viva, Yaman le dice que no se conocían muy bien y es por eso que cometieron muchos errores, pero lo que sea que hicieron fue todo por Yusuf, de alguna forma la situación cambió y cree que lograron ver la manera de unirse, aún hay algo que no comprende y le pregunta cuál es su problema, acaso es su presencia, Seher responde que él no es el problema, al principio todo era diferente, cuando lo conoció era un extraño aterrador, estricto y salvaje, llegó a su vida como una gran pesadilla y así fue durante mucho tiempo, en este momento ya no ve a ese aterrador hombre y ya no le teme porque ahora ya lo conoce, el timbre suena y Seher dice que ella irá a ver mientras Yaman piensa en estas palabras, vemos que la policía ha llegado a la mansión Kirimli, al verlo Seher se preocupa y le pregunta a Firat si hay algún problema, Ali responde que han ido por Yaman Kirimli, Yaman sale de la casa y Ali le dice que está bajo arresto por tráfico de personas, Yaman enojado le dice que ahora sí ha llegado muy lejos, eso es lo más ridículo que ha escuchado de su parte y no irá a ningún lado con ellos, Seher le dice a Ali que debe haber un error en esa acusación y Yaman les dice que no tienen ninguna evidencia en su contra, Firat le dice a Seher que esta vez sí está equivocada si piensa defenderlo, Ali les muestra un video en donde salen todas las personas que encontraron en el contenedor, Seher recuerda que ya había escuchado una conversación entre Yaman y Nedim en donde hablaban de los camgos y su intención de ensuciar el nombre de Yaman con el tráfico de personas, Seher le dice a Ali que Yaman nunca sería capaz de hacer algo como eso y tiene que haber un error, Jenger se sorprende al ver lo que está pasando y se para frente a Firat para evitar que se lleven a Yaman, sin embargo para evitar un escándalo mayor, Yaman camina solo hasta la patrulla y sube mientras Seher grita que están cometiendo un grave error, nunca creerá a Yaman capaz de hacer eso, ella lo observa por la ventana y las patrullas se van, el capítulo termina el día siguiente, Seher va muy temprano a la comisaría y le pide a Firat que le deje ver a Yaman, Firat no lo permite y le dice que el crimen que ha cometido Kirimli es muy grave y duda que salga libre de esto, Seher con lágrimas en sus ojos le explica que está equivocado, ella misma escuchó una conversación en la que uno de sus hombres le advertía sobre esto, sabía que podría suceder y no imagina cuánta repugnancia expresó Yaman al saber de lo que eran capaces de hacer, alguien lo está incriminando y eso es lo que verdaderamente deberían investigar, ella le pide que confíe en sus palabras, sabe muy bien que Yaman no tiene un pasado limpio, pero el contrabando de personas es algo que nunca haría en su vida, Firat responde que lamentablemente sus palabras no tienen validez ante la corte, la firma de Yaman está en los documentos del almacén, en cuanto Seher ve a Ali también, le ruega pero él le responde que incluso si logra convencerlo nada cambiará, tienen más pruebas, ese lugar en donde estaban las personas está lleno de huellas dactilares de Yaman Kirimli, no hay nada que pueda hacer, Seher le pide que al menos le permita verlo y hablar con él, Ali acepta, pero solo puede verlo por pocos minutos, Seher le agradece. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos vídeos, gracias.